Buenas tardes. Bueno, como ya introdujo Carlos, el estudio trae las cifras que evidencian que para la mayoría de las personas el ocultismo es la salida más sencilla. Cuando se trata de revelar públicamente que se tiene un diagnóstico de enfermedad mental, no explicarlo a un familiar, a los amigos o a una pareja con la que acabas de empezar y sobre todo en el ambiente laboral provoca estrés, miedo al rechazo y a sufrir en silencio las consecuencias del estigma. Que lamentablemente existe en la sociedad y conmigo pues no fue distinto. Pese a que mi diagnóstico llegó cuando yo tenía 28 años, no fue hasta los 33 cuando conté en mi trabajo. Entonces, en aquella época yo tenía que ausentarme semanalmente unas cuantas horas para acudir a las citas con el psiquiatra o con el psicólogo del centro de salud mental aquí en Barcelona. Y claro, cada vez que yo me ausentaba, al volver tenía que presentar el justificante conforme había acudido a una consulta a un centro de salud mental. Entonces, claro, yo desde el primer día cuando recibo de la recepcionista del centro de salud, digo, si todos los justificantes eran iguales, si todos ponían centro de salud mental y para sorpresa pues la recepcionista me viene, me saca otro sello y dice tranquila, no eres la única ni la primera ni la última a la que no le gusta presentar ese justificante. Y con el sello, pues, tenía una especie de sello que ponía centro de salud, cortaba la parte de mental y ponía la dirección, el teléfono de la clínica, ¿no? Y, bueno, pasado eso, unos meses más tarde, cuando yo ya me encontraba mejor, más segura de mí, le digo a la recepcionista que digo, mira, da igual, ponme el sello completo, ¿no? Ya no me importa que salga la palabra mental. Y llego al trabajo ese día y lo entrego a mi supervisora por aquel entonces y al entregar le digo, acuda a un centro de salud mental cada semana cuando te traigo estos justificantes y hago como, más gracias y claro, que estoy muy loca, ¿eh? Y claro, me reí así para un poco romper el hielo, ¿no? Y ella se ríe también y para mi sorpresa, ¿no? También me dice, pues, yo pienso justo lo contrario, si te cuidas, es que estás, no estás para nada loca, porque cuidar de la salud mental es tan importante cuanto cuidar de la salud física y preocupantes son los que necesitan, pero no se cuidan. Yo me he quedado, claro, ¡guau! Era todo lo que yo necesitaba, ¿no? En aquel momento, pues, sentirme acogida de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues, nunca me olvidaré de aquel momento porque sentí que me quitaba un peso enorme de encima y nada. Después de eso, llevo muchos años trabajando ahí, pues, poco a poco, fui explicando a los compañeros cuando surgía el tema, en una conversación, es que si durante el café o en alguna cena de empresa, de grupo, en descanso, todo empezó a salir de manera muy natural y no sé cómo me fui convirtiendo en una referencia sobre el tema en mi círculo de amistades, entre mis compañeros de trabajo. Recuerdo que una vez una compañera, pues, tuvo una crisis de pánico por una cuestión personal que tenía ella mientras estaba allí en la oficina y me llamaron como si yo fuera la especialista realmente, ¿no?, en el tema y nada, yo estuve con ella, ayudándola a hacer respiraciones, me quedé hasta que ella se tranquilizara un poco y nada, y a lo largo, ¿no?, de los años que llevo trabajando ahí, he visto como otros compañeros a lo largo de los años, a lo largo de los años, han cogido baja por no saber cómo gestionar su salud mental y por ocultar que no están bien, acaban colapsando, ¿no?, y ha sido peor, porque silenciar que no estás bien no es la solución, al revés, puede empeorar, ¿no?, tu estado por no buscar ayuda profesional, por no hablarlo. Entonces, obvio que existen rótulos, ¿no?, y el estigma sigue estando presente cuando escuchas comentarios a veces, ¿no?, que, ay, fulanito es un tipo muy raro, creo que es peligroso, ¿no?, cuando se refiere a un trabajador X, del departamento X, porque, bueno, pues que tuvo una crisis en su puesto de trabajo y, en fin, esta persona luego me enteré más tarde que vino a quitarse la vida, ¿no?, es algo muy impactante para toda la plantilla. Entonces, hay, a veces hay insinuaciones sobre la baja de alguien, ser psicológica y hasta hay situaciones en las que dudan, ¿no?, de la veracidad del problema de alguien. Y, nada, pues yo acabé por, en el trabajo, convertirme en esta persona que, cuando escucha también algún comentario relacionado, ¿no?, con enfermedad mental o que insinúan, ¿no?, sobre la veracidad o, en fin, yo acabé por intervenir y siempre voy intentando educar a los demás, ¿no?, explicar, oye, no, que psicopatía no es una enfermedad mental, ¿eh?, ojo, que bipolar no es alguien que cambia la opinión constantemente, que estar disgustado no es estar deprimido. Entonces, es un poco falta, ¿no?, se ha popularizado mucho este cierto vocabulario de las enfermedades psicológicas, acaban existiendo rótulos y muchas veces son mal empleados. Entonces, también falta educación en este sentido por parte de muchas personas en relación a las enfermedades mentales. Y, por desconocimiento, empiezan a juzgar y a decir barbaridades o simplemente repiten informaciones sensacionalistas que vieron en noticias o en las redes sociales. Yo misma he sufrido durante algún tiempo el rótulo de ser la sensible, la llorona, había que ir con pies de plomo, ¿no?, cuando explico en alguna conversación en la oficina que tengo un diagnóstico, que tengo que medicarme, que hago seguimiento, pues escucho siempre algo como que, ay, pues yo no lo diría nunca, ¿no?, y ahí es cuando entra en acción la Raquel activista, ¿no?, y no sé, estoy muy bien de tiempo, pero... Ok. Ok. Entonces, pues eso, ¿no? Hace unos años, para contar algo más, ¿no?, de mi experiencia de primera persona, empecé en aplicar para un puesto en otro departamento y mi jefe de aquella época me vino a hablar extraoficialmente, por ejemplo, desaconsejándome a hacer el cambio. Al principio yo pensé que no quería que, el amo decía, ¿por qué no quería que yo me fuera a otro departamento?, ¿no? Pero él me dijo, mira, yo te aprecio y no quiero que tengas tanto estrés y que, porque creo que puedes pasar mal ahí, podría no ser bueno para tu salud. Yo me he quedado, bueno, voy a darle un poco de confianza, un poco así, pensando que estaba sufriendo estigma, pero no, mira, al revés, ¿no? Yo creo que el hecho de haber siempre hablado abiertamente de mi diagnóstico me ha sido siempre positivo, ¿no?, porque es eso también, es que cuanto más información correcta llegue a las personas, ¿no?, cuanto más se vea que incluso con un diagnóstico se puede hacer una vida normal, trabajar, ser productivo, pues es mejor para todos, ¿no?, los que, tanto para los que tenemos una enfermedad, como para los que conviven con alguien que también padecen un trastorno mental, para todos, ¿no?, entonces, pues esto, pues hay que buscar ayuda, hay que cuidarse, no hay que avergonzarse, sea cual sea, es solo un diagnóstico, no eres tú. Gracias. 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 Gracias.